Buenas noches. Yo he aprendido español dentro de la cocina. Y la cocina no es el mejor sitio para aprender un idioma. Entonces, mira, ¿por qué? Porque digo palabras malas para los niños y también para un evento como esta. Entonces, con todo el respeto lo que tengo para vosotros, mejor hacemos en inglés. Seguro. Este es todo la mañana practicando estos cuatro. Hello. First of all, I would like to say what an absolute honor it is for me to be in Mexico today. I have a huge amount of respect for anybody who cooks or works in hospitality. As you all know, the job sucks. I mean, it sucks. Unless you absolutely love it. And if you love it, something magical happens. The long hours, hard days, chaos, shouting, and madness that is hospitality it gets rid of anybody without pure passion. And the people that left are special. A little bit weird, but special. Growing up in Canada and spending the last 15 years of my life, I